Ahora, 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 vamos, 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 vamos. Tranquila, tranquila, está confiado. Si falta, si falta. ¡Sal, sal, sal! Cierra, 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 ya pilló, cierra. Cierra, cae. Cierra, cierra hacia atrás. ¡Rofi! ¡Rivó! ¡Rivero, muero arriba! ¡Pide, pide, pide! ¡Parecetti, muero ahí! ¡Parecetti, muero ahí! ¡Pira, pira, pira! Busca por esto. ¡Cifre, cifre! ¡Come hacia adelante! ¡Come hacia adelante! ¡Cone el piso, pone el piso! ¡Cifre, cifre, cifre! ¡Ay, Dios! ¡No pelees, no pelees! ¡Cifre! ¡Cifre! ¡Cordénate, Robert! ¡Sal, sal, sal! ¡Ya, ya, ya! ¡Cuidado, sal! ¡Ya, ya! ¡Vamos, no te demores tanto, hijo! ¡Trae defensa central! ¡No, no! ¡Ama Cristiano! ¡Ale, caro, que vale! ¡Cerrado! ¡Viva! Cierra hacia Jonás, a la altura de Jonás. Cierra hacia Jonás, a la altura de Jonás. Cierra hacia Jonás, a la altura de Jonás. Cierra hacia Jonás. ¡Anda! ¡Anda! ¡No te pares! ¡Anda! 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 ¡Sácala! ¡Fuera! ¡Abre! ¡Abre! ¡Los tiros! ¡Los tiros! ¡Los tiros! ¡Promesa! ¡Están llegando! ¡Gracias! ¡Los tiros! ¡Saga! 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 ¡Sigue! 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 ¡Sigue ¡Sortenlo, ¡sortenlo! ¡Eh! ¡Mirá la media cancha, con más! ¡Simple! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Vamos, vamos! ¡Ahí estái con tu línea! ¡No! 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 ¡Eh! ¡Saca! 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 ¡Apóyalo! ¡Anda! ¡Simple! ¡Ector, muéstrate! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Ey! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Nos vemos! ¡Está bien, suby! ¡Ey! ¡Ey! ¡Vuelve! ¡Ey! 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 ¡Gárdenla, tirala! ¡Una! ¡Más adelante, Delgo! ¡Cierra, cierra! ¡Casa! ¡Casa, salen la compañía, va saliendo! ¡Párate, párate! ¡Dale la vuelta! ¡Dale la vuelta! ¡Dale la vuelta ya! ¡Anda! 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 ¡Aplista! ¡Salta! 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 ¡Junco se queda! ¡Emerson! ¡Emerson! ¡A la altura de la última! ¡Oh! ¡Oh! ¡E Entre! ¡Stirpen! ¡Oh! 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 ¡Letra! ¡Chiga, chica, chica! ¡ mieć agency! ¡Enc equals 10! Suma, suma, suma! Siple, siple! Bueno, vamos. Vamos pronto la segunda, Jose, Chato, agotea! ¡Abre el hosti! ¡Vamos, pues! ¡Muerde! ¡Baja, baja! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ya se ha quedado! ¡Vamos! ¡Cata, callo! ¡Vaya a dar balón! ¡Vaya a dar balón! ¡Ya, ya! ¡Balón! ¡Ey! ¡Vamos a ti! ¿Lo ves? ¡Ah, háblame, compañero! ¡Esto es rico! ¡Esto es rico! ¡Dale vuelta con esto! ¡Cala, Chica, callo! ¡Baja! ¡Baja, fija! ¡Baja, fija! ¡Abra, fija! ¡Baja! ¡Baja! ¡Dale vuelta! ¡Dale vuelta! ¡Dámenla! ¡Dale vuelta! ¡Anda! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Anda chato! ¡Sí falta, sí falta! ¡Suscríbete! ¡Vamos Campera! ¡Vamos Campera! Ahí, ahí, ahí nomás ¡Vamos Campera! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gira! ¡Gira! ¡Gira arriba! ¡Vamos, go! ¡Gira arriba! ¡Aquita, Juanas! ¡Gofi! 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 ¡Cállate, carajo, atácala! ¡Súbela! ¡Súbe, Steven! ¡Vamos, vamos a atacarla! ¡Vamos! ¡Dale vuelta! ¡Orienta, orienta, orienta! ¡Vamos, vamos a atacarla! ¡Saca, saca! ¡Héctor, desmárcate! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Hasta donde se va! ¡Por fuera, simple! ¡Por fuera, simple! ¡Por fuera, simple! ¡Por fuera, simple! ¡Sincle! ¡Sincle! ¡Vamos! 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 ¡Toda! ¡Anda, chato! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!